La excarcelada Amaya Copen se encuentra en un limbo jurídico, dijo su abogado Maynor Curtis, debido a que aún no se realiza el juicio y en tres ocasiones han llegado a los juzgados y ni siquiera dejan ingresar a la joven. El día que fuimos al juicio, él mismo nos dijo que no había programado audiencia para ese día, por la que teníamos una fecha provisional, pero igual como un juez nos llamó, teníamos que acudir a ese llamado, ya que el juez titular no la había modificado. Y respecto a la libertad de Amaya, ella simplemente le abrieron las puertas del chipote, la montaron en una camioneta y la fueron a dejar a Esteli. Y no nos han informado sobre cuál es realmente el motivo o cuáles son las, si tiene algún tipo de medidas cautelares o no, aplicables a ella. Como defensa, yo desconozco cualquier tipo de medida y ella como imputada tampoco no se le ha informado absolutamente nada. Entonces podemos decir que en cuanto a su excarcelación, ella estamos, como decir, en un limbo jurídico, porque no sabemos realmente si tiene algún tipo de restricciones o si se le impuso alguna medida cautelar. De hacerlo el judicial, pues igualmente va a notificarnos a nosotros, tanto a la defensa como a Amaya mismo. ¿Pero en dos ocasiones ha llegado al juicio? Nosotros hemos llegado a tres ocasiones, dos de apelaciones y una para el inicio del juicio. En la primera apelación pudimos ingresar al complejo judicial, en la segunda ocasión que ya era el inicio del juicio, solo ingresé yo, ingresaron parte del grupo de los aguadores, pero Amaya no pudo ingresar. Y el 5 de febrero, que era nuestra segunda audiencia de apelaciones para otro incidente que está en apelaciones, entonces ya en ese ingresamos al sistema, perdón, al complejo judicial y allí mismo en el portón, ya en la parte interior me dijeron que ya no podía ingresar y solamente yo ingresé. Subí a sala, pero me informaron a través de las personas de OGA que la audiencia estaba suspendida por fuerza mayor. Amaya Coppens continúa recibiendo hostigamiento por parte de civiles en su casa de habitación en Estelit, dijo el abogado. Bueno, en la seguridad pues ella está tomando todas las precauciones posibles, no está recibiendo amenazas de personas ni están recibiendo mensajes detectos, pero sí constantemente están pasando personas de civil por la casa de ella donde vivía en Estelit. ¿Y cómo se le llama eso? Bueno, eso podría ser una especie de un hostigamiento que hay en contra de ella, para tratar de como de intimarla o tratar de meterla en miedo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.